Sabemos la importancia de esta competición y lo que queremos es hacer el máximo para intentar ganarla. Entonces, sí, sí, mucha ilusión y los jugadores también. Yo prefiero que Cristiano metiera siempre dos o tres goles a partido, pero no estoy preocupado porque sé que eso va a pasar. Ahora no está metiendo las ocasiones que él tiene, pero lo importante primero es tener las ocasiones, ¿sabes? Y él sigue manteniendo estas muchas ocasiones que tiene y dentro de poco la meterá con tranquilidad. A mí también, cuando estaba yo de jugador, me pitaron, ¿sabes? Y esto puede pasar, existe, y esto porque significa que el público exige mucho de los jugadores, y esto lo sabemos, Bernabéu es especial. Pero Cristiano, él lo sabe, está con su grado a eso y él no está preocupado por eso. Pero si alguno, de vez en cuando hay pitos, tampoco es importante nosotros seguir con nuestro recto, nuestro trabajo y sabemos la importancia de nuestra afición. No es una cuestión de negociable porque, bueno, me preguntáis hace cuatro o cinco meses lo mismo y yo tengo a tres fenómenos, ¿sabes? Son jugadores fenomenales y yo siempre, ¿sabes? De todas formas, para mí van a estar muy importantes para el equipo. Y los demás pueden que juegan menos, pero para mí son igual de importantes. Y luego hay una cosa que tú tienes que entender y saber, bueno, mucha gente que mira el fútbol, es que el jugador entrena o juega primero para él, porque le gusta. Independientemente de juega o no juega, ¿sabes? Y esto es muy importante, venir aquí todos los días disfrutando de lo que están haciendo. Porque yo pasé por este campo y ahora estoy fuera. Entonces, esto es un tiempo y tiene que aprovechar de lo que, dependientemente de juega más o menos, lo importante es el día a día, que disfruten día a día y estar en este equipo, en este gran club que es el máximo. Yo no puedo decir lo que va a pasar mañana. Bueno, mañana sí, perdón. Después de mañana, lo que va a pasar. Mañana sí, mañana la idea es que juegue a Kiko, pero luego veremos. Es el día a día que nos dirá lo que vamos a hacer. Contraba va a entrar en la lista. Eso sí, es importante que entre con nosotros, porque además está recuperado y está muy bien. Bueno, veremos en diciembre, pero de momento Mariano está con nosotros y contento que esté con nosotros. Y mañana va a estar dentro de la lista. Y ya está.